¿Qué ocurre en que la vida no es tan perfecta y en nuestras instituciones o en lugares donde estamos trabajando o animando ocurre que no tenemos un buen plan. Tenemos líderes, tenemos personas, tenemos recursos y hacemos acciones y en la pastoral lo mismo. Cuando no tenemos un plan, reina la confusión. Aunque tengamos líderes, recursos, personas que se están moviendo y hagamos cosas. Hay veces que tenemos un plan, pero nos faltan líderes, nos falta gente que nos conducta. Cuando nos faltan líderes, aunque tengamos las personas, los recursos y la gente, se produce ansiedad. Porque al igual que un entrenador de fútbol, y si no, pues vean ahí los españoles, ahí lo que le pasó a Murillo, ¿no? Hay un líder, pero tiene que aglutinar, tiene que aglutinar un capitán de un equipo, un rector de un colegio, un equipo directivo. Cuando nos falta el líder, se nos produce ansiedad. Cuando tenemos un plan y hay liderazgo en la institución o en el colegio, pero nos faltan personas, o sea, el proyecto es fabuloso, hemos hecho un buen proyecto durante cuatro o cinco días en Santiago de Chile, lo llevamos al colegio, tenemos un plan, tenemos las personas que lo van a animar, pero cuando llegamos, la gente dice, a mí, no contes conmigo. Para si no hay personas que nos siguen, se produce lentitud, aunque tengamos recursos y hacemos. Cuando tenemos un buen plan, tenemos un liderazgo, tenemos incluso personas ansiosas de colaborar y de llevar adelante el tema y nos faltan recursos, que siempre son escasos, ¿verdad? Viene a veces la frustración, tenemos todo peor. Y finalmente, cuando tenemos el plan, los líderes, las personas, los recursos, pero no actuamos, son esas reuniones o esos congresos o esos encuentros donde se levanta la mano y dice, hay que, hay que, hay que, y esos son sueños. ¿Ustedes saben lo que diferencia a un sueño de una meta? En que la meta es un sueño, pero con una fecha concreta para convertirse en realidad. Y en cambio el sueño es eso, es un sueño. Y como dice Calderón de la Barca, sueños son. Por eso hay que atrevernos como educadores, como gestores, como animadores del consejo directivo del colegio, del rector, a soñar, pero también atrevernos a lograr que esos sueños se hagan realidad. Bien, ahí venía, con esto termino la parte primera, ahí venía el paradigma de las escuelas de calidad. Una escuela de calidad tiene que ser eficaz. Voy a poner un ejemplo muy facilito, que ven vestido así, como de negro y de azul, pero pongamos que a mí me encantan las camisas blancas. Yo creo una fábrica de camisas, ¿cuándo soy eficaz? Cuando produzco camisas y no pantalones. El objetivo es producir camisas. Soy eficaz, produco camisas. Pero ¿cómo soy efectivo? Si yo dentro del plazo que tengo y los empleados que tengo, produco una cantidad de camisas rentable, ¿verdad? Que haya optimizado los recursos para que en el mes con tres trabajadores reproduzcan cierta cantidad. Soy eficaz en educación si logro los objetivos. Soy efectivo si optimizo los recursos para lograr los objetivos. Pueden ser materiales, económicos, humanos. ¿Cuándo soy eficiente? Cuando lo que yo produco produce impacto. Supóngase que yo, que me obsesiona en las camisas blancas, creo una fábrica de camisas, tiro camisas blancas y la muevo en Chile, es que nadie se pone camisa blanca. Tengo camisas de cuadros y de rayas. Entonces yo me voy a quedar acachado con la producción porque no he puesto oído a la efectividad, a las demandas del medio. Lea no eso en educación. No, este colegio actúa así, así y así, el que quiere bien y el que no, no. Ojo porque las demandas están por otra línea. Pero uno no puede jugar siempre con las demandas, lo que el pueblo quiere. Hay que escucharlo. Pero también tengo que ver si lo que yo enseño es relevante, si es significativo. Yo puedo dar gusto a mis apoderados con algo que no es significativo. Es decir, se quiten las clases de religión en la educación católica porque tendríamos tres horas para preparar la PSU. Bueno, hay un tema de relevancia. O sea, el proyecto educativo tiene que tener un plan, son esa identidad. Pero es que la gente lo pide. Bueno, lo pide. Pero hay que congeniar esto. Eficar, lograr objetivos. Efectividad, optimizando recursos. Eficiencia, dando respuestas a las necesidades del medio. Y relevancia. Y hay dos características más que deban agregar las escuelas. Yo veo que con esos cuatro se logra un potente resultado. Pero al mismo tiempo, con equidad y con sostenibilidad o sustentabilidad. No sé cuál es la palabra más correcta. Y finalmente estas preguntas. ¿Cómo visualizamos la calidad educativa de nuestras escuelas? Comunidades abiertas, participativas y en una alianza familia-escuelas. Comunidades colectivos. Amigas de lo virtual y de las redes. No se puede vivir en solitario ya. En un proyecto educativo para mi escuelita nada más. Comunidad educativa con valores propios. Con un proyecto educativo angelizador en clave solidaria. Y esa es una característica de las escuelas católicas. Vitales, lideradas, informadas y autónomas. Con conocimiento y con procesos sociales. Y con comunidades profesionales que desarrollan el aprendizaje. Ahí viene ese llamado un poco a modo de resumen. De cómo puedo yo lograr la calidad. Qué tengo que poner. No me puedo quedar donde estoy. Y esa mirada abierta a lo que está pasando en el mundo. Y las escuelas con identidad. Si cuidamos todo esto que hemos visto en la primera parte, el hecho de nuestra catolicidad también nos dice que hay que velar por nuestra identidad. Un proyecto educativo angelizador, etcétera, etcétera. Y aquí es donde quiero desarrollar que son cinco y seis que serían aportes a la pastoral del colegio o aportes a un colegio católico. Bien. Esta es una carta que acabo de sacar yo de una revista que ha llegado de refugio de España. Es una apoderada que se llama Aligia y es una apoderada de una ciudad nuestra preocupación como padres es que nuestros hijos reciban una buena educación, pero no solo académica, sino también en valores humanos y en nuestro caso también cristianos. Por eso los llevamos a un colegio religioso. Es cierto que muchos padres no sabemos hacerlo y pedimos a la escuela que nos sufra. Ya sé que es una postura cómoda por nuestra parte, pero es el SOS que los padres lanzamos a la escuela para que nuestros hijos reciban una buena educación como nosotros la entendemos. Bien. Ahí tienen lo que el padre, esta familia, está pidiendo. Que la escuela sea de calidad, pero queremos un plus más y en eso nos sentimos un poco como desvalidos y les pedimos a ustedes que nos ayuden. Bueno, es muy distinto a la transparencia anterior donde el padre va en esa disposición a hablar con la profesora o con él. Bien. Con este manorama que son las seis vistas que he sacado del Perú de México, quiero desarrollar estos tres temas. Primero, estamos viviendo en la escuela católica en un nuevo contexto. Y hay que aprovecharla. Bien. Las reformas educativas que se están produciendo en todos nuestros países en el continente entregan la posibilidad para educar en valores. La escuela católica debe aportar formación trascendente que no lo entregan las reformas. Hablo de la chilena. Entonces, instituciones como la mía que yo presido, que hay 850 colegios, que detrás de mí hay una educación particular católica en 600 colegas, hay que aprovechar, hay que dialogar con las autoridades y cómo en los documentos que salen estatales, que es para todo el país y muy bien hecho, la escuela católica tiene que aportar esos valores que no aparecen en la reforma. Es un llamado macro. Hay un nuevo concepto de pastoral de la escuela católica. Miren, aquí hay padres que son más teólogos que yo, no es mi especialidad, pero sí que alcanzo a captar esta diferencia. En la iglesia, en mi colegio o en el departamento de pastoral, yo puedo dinamizar una pastoral en un sentido restringido. La dinámica del proceso evangelizador que la iglesia realiza con los ya bautizados. Pero hay un sentido más amplio, que es la dinámica del proceso evangelizador que la iglesia, mi colegio católico o mi departamento pastoral, realiza con los creyentes, los alejados o los no creyentes. Este es un tema para entrar en trabajo de grupo. Desde posturas que hemos vivido acá en Chile, donde el colegio entra aquel que sus padres están casados por la iglesia, o sea, un tema muy restringido. Un tipo de pastoral. Yo creo que la iglesia está no en una pastoral de cristiandad. Está en una pastoral misionera. Está en este enfoque. Y en esta comprensión no quiero que se entiendan mis palabras como estas. Está puesto un poco para el relajo ya porque ya estamos cansando. Bienvenido al servicio de confesión automática de la iglesia católica. Por favor, para comenzar, diga su nombre. No se asiste. Es un nuevo servicio que hemos instalado. La falta de vocaciones, ya saben. Pero no se preocupe, la confesión tiene la misma validez. Ante, puede, diga su nombre. Me llamo Anchón. Anchón Urrutia. Su nombre es Anchón Urrutia. Indique por favor el pecado que ha cometido. Adulterio. No le he entendido. Repita, por favor. Adulterio. Adulterio. Ha seleccionado. Adulterio. ¿Es correcto, señor Urrutia? Sí. Adulterio. Adulterio. Por favor, para poder determinar su penitencia, indique con el teclado el número de mujeres con las que ha cometido. Adulterio. Una. Joder, vea. No funciona. Venga. He dicho una. Ha cometido adulterio. Once veces. No, no, no. Una. Una. Solo una. He dicho una. C-c-cancelar. C-cancelar. C-cancelar. Correcto. Anchón Urrutia. Su pecado es adulterio cometido once veces. Espere a que se imprima su penitencia y recuerde si no la cumple irá directo al... infierno. Son virtudes. Es usted una diablilla. Y decían las hermanas que no íbamos a sacar partido del karaoke que nos echaron los reyes. Nunca canto, ¿eh? Nunca canto en una pastoral. Bien, me ha hecho, me ha dado un aviso el organizador. Yo tengo un voto que trato de cumplir de pobreza, de castidad y de obediencia, pero les hago una propuesta. Que me dicen terminar aquí ahora para hacer un café y retornar. Yo les pido, como un cuarto de hora, terminamos aquí, tomamos el café para no cortar, porque después ya... y termino esta segunda idea que es de la identidad. Bueno, entonces el llamado es una pastoral en un sentido amplio. Y así, el objetivo de nuestra pastoral colegial debe ser este. Despertar a los colegios. Despertar. Y cuando están despertados, acompañar o animar desde el ámbito educativo, que es la característica de la escuela. ¿Qué cosa? El proceso de maduración de la fe. Para que aliriéndose a Jesús, testimonien los valores del Evangelio y transformen la sociedad. Este es el objetivo de la pastoral. Este es el objetivo de un colegio católico. Y eso va en una gradación, ¿verdad? En un seguimiento desde el niño chico al mayor. Y en esto, todos somos agentes de pastoral. No el rector, porque es cura, o hermano malista, o la religiosa, o no. O todos, o el laico que está vuestro. Todos somos responsables de la pastoral. Primera idea, entonces, pastoral en un sentido amplio y restringido. Segunda idea. ¿Una pastoral en una iglesia de cristiandad o en una iglesia misionera? Si nosotros estamos de acuerdo en que hay una iglesia de cristiandad, un acentuado de clericalismo, una administración masiva de sacramento, este colegio es más católico que el otro, porque hicieron 80 primeras comuniones y 120 confirmaciones, basada en una fe heredada, la tradición de este colegio es así, mis padres se educaron aquí. Hay un tema de cristiandad, no es así, el colegio no es así. Yo soy rector de la Ercilla, como dijeron en la presentación, un colegio que tiene 1.200 alumnos, dirigido por el Semano Morista, una congregación, un colegio católico, y yo creo que en mi colegio va a haber en torno al 30, 35% de familias monocarentales. O sea, la familia no está constituida totalmente. Vive con el abuelo, con la abuela, soy con el padre, padre ausente, madre soltero. Si yo digo aquí en este colegio, porque somos católicos, pero el proyecto educativo es de cristiandad, casado por la iglesia, ojo, no es una pastoral live, al estilo del video de la confesión. Aquí hay un proyecto educativo, y se llama a la puesta de la ercilla, este colegio es católico, y se te va a pedir la libreta de matrimonio, o lo que sea, pero que eso no sea una causal para que tu hijo no pueda entrar. Porque si no, he hecho por tierra la definición anterior, que es un proceso para los que están bien casados, en mi colegio todos los años se hace una primera comunión a alguna cuadrada, que se le ha acompañado durante el año, y entró sin hacer la primera comunión. Hay algunos que reciben la confesión, yo no digo que mi cuerpo sea estrella, porque eso lo hacen en toda. Entonces significa que es muy importante esto, tener este concepto de más amplitud, no restringido. Y entonces una pastoral misionera y una iglesia misionera se sitúan en un mundo plural. No hay un único sistema de pensamiento, se cuestiona la creatividad de valores, soy católico a mi manera, yo no me confieso con una persona igual a mí, etc. Hay una autonomía del hombre y de la naturaleza sobre la omnipresencia de lo sagrado. Este tema es complicado, si yo lo ignoro, mis catequeses van por otra onda. Pero cuando la fe es asumida por una acción personal, se vive comunitariamente con densidad. Este tema es un concepto de una iglesia misionera, que está en camino, que se ofrece en mi colegio a los padres y familias católicas, porque es un colegio católico. Pero no estás excluido de él si aceptas el proyecto, y tú sigues tu proceso. No hagan como que no hagan los apoderados como un apoderado mío cuando estaba en Grancagua, que me dice, el amigo mío, mi viernes, te voy a mandar a la hija. No estamos casados con la iglesia, pero en verano nos casamos. No. Tú llévala al colegio, si tienes méritos para quedar que quede, y tú dentro del proceso de la formación de tu hija, ve cuando quieres recibir el sacramento del matrimonio. O sea, que no es una cuestión de tener un documento más. Entonces, la paz, si lo entendemos como una pastoral de escuela católica en un sentido misionero, en nuestros colegios es un servicio de la iglesia a la sociedad. No exclusivo para católicos, sino abierto a todos, sin perder la identidad. Centra su objetivo en educar a la persona, no en transmitir una doctrina. Desarrolla la dimensión humana y cristiana de la persona sin someter al educando a un modelo de persona, dejándole ser libre, porque la opción de fe la hago yo, personalmente. Tercera idea. Hemos visto ya, comunidad pastoral amplia o restringida, el tema de una iglesia de cristiandad o misionera. Y esta tercera idea, que nuestros colegios pasen de ser comunidades educativas, o dentro de la comunidad educativa, se cree la comunidad cristiana. Entonces, una comunidad educativa es una comunidad educativa cualquiera, conjunto de personas, que con un sentido de responsabilidad, desarrollan valores para conseguir objetivos institucionales del colegio, también personales, profesionales, etc. Pero cuando hablamos de una comunidad cristiana, son los mismos profesores que yo tengo en el colegio, pero no todos. Porque si yo respeto el tema de un colegio de cristiandad, en mi colegio puede haber algún profesor no bautizado. Pero ¿cómo entró? Bueno, a lo mejor entró, y se le dio la oportunidad, y en el proceso él tendrá que verlo. Pero, en el caso de una comunidad cristiana, es un grupo de creyentes, que están bautizados, que han hecho una acción explícita por Jesús y su evangelio, y forman dentro de la comunidad educativa, comunidades cristianas. Y esas comunidades cristianas, no tienen por qué ser privativas del colegio de monjas, de frailes, o de sacerdotes. Esta comunidad cristiana podría nacer en un colegio laico, o de sacerdote, un colegio municipal, por ser un conjunto de bautizados, que hacen una acción explícita por Jesús y su evangelio, y forman una comunidad cristiana. Comunidad educativa no es igual que comunidad cristiana. Y comunidad cristiana no es sinónimo de una comunidad de un colegio de religiosos, donde puede no haber, y en un laico sí. Con esta cuarta vista de Machuquicho, el proyecto educativo evangelizador, esto me daría para más, pero sé que el tiempo mío es restringido. Bien, antes lo decíamos, una escuela con calidad, debe tener un buen proyecto educativo, un sentido de misión. La escuela nuestra, tenemos que reflexionar en comunidad el ideario, que normalmente lo recibimos en cascada, ¿verdad?, de la congregación macro, la provincia, el colegio, etc. El ideario, la misión, para qué está este colegio aquí, en la Florida, en Santiago Centro, en Chile, en Perú, en España, y darnos un marco doctrinal, un análisis de la realidad, te invito a que me recuerdes, iba a traer yo, del proyecto educativo, el proyecto curricular, y el proyecto pastoral, que sigue este esquema, y si os sirve para el encuentro, mañana mismo lo tenéis acá. Entonces, hacer un buen proyecto educativo, con un marco teórico, doctrinal, valórico, pero con una lectura de la realidad, y con un marco operativo, como lo organizo yo, para que, en los planes de acción, los desarrollen. Pero, ¿qué ocurre? que este deber ser, tiene que tener una coherencia, con una normativa vigente, en el país, y esa normativa vigente, hace que yo, con este deber ser, cree, mi proyecto curricular, y el proyecto curricular, es como yo aterrizo, el deber ser, a la sala de clase, con concepciones curriculares, o sea, depende de la opción curricular, los que se muevan en tu ritmo, que yo adopte en un colegio, yo lo marco, de una determinada manera. ¿Dónde hago las innovaciones? ¿Qué estrategias curriculares hago? ¿Qué proceso de enseñar, y de aprender tengo? ¿Qué proceso de evaluar? Quien sé que puede darse el caso, como se da muchas veces, en los colegios que yo conozco, que tienen un deber ser extraordinario, donde dicen por ahí, en uno de los indicadores, que quieren desarrollar alumnos, y alumnas con espíritu crítico, y después, en el marco curricular, de la sala de clase, hace un proceso de evaluación sumativa, donde frente a una pregunta, hay una respuesta, no hay un pensamiento divergente, o sea, ¿cómo yo formo un alumno, capaz de disentir, si en mi proceso de enseñar y aprender, tengo un modelo, esto daría para mucho, muy bonito este tema? Pero lo mismo pasa en el tema valoro, con este deber ser, y este currículo, porque puede estar disparando el currículo, te chincó la cuete, como dicen en Chile, ¿verdad? O sea, es un campio, entonces, yo tengo un deber ser extraordinario, no se concibe, no se condice mucho, con lo que se enseña en clase, y luego, en el tema católico, hay que estar atento, a las líneas pastorales de la iglesia, y el carisma institucional, que es cuál es el objetivo de la pastoral, las mediaciones eclesiales, los niveles, etcétera, etcétera, y esto es lo que hace un buen proyecto coherente, en el colegio, frente a un deber ser, de los valores, del marco doctrinal, cómo lo aterrizo yo, con la normativa vigente de mi país, a un marco curricular, y con las líneas pastorales de mi país, y el carisma de mi institución, cómo yo lo aterrizo. Y entonces, fíjense que el proyecto educativo, no es como los tres libritos, que yo les invito a tener nuestro, un proyecto educativo, que es azul, en el nuestro, un proyecto curricular, que es naranja, y un proyecto pastoral, que es verde. Y yo los junto, y no, esto metodológicamente es así, pero en la práctica, ni siquiera se da esto, que del proyecto educativo, desgaje yo, un proyecto curricular, y un proyecto pastoral, no es exacto, lo ideal es que se dé esto, que el proyecto educativo, esté integrado con, el currículum, y el proyecto que tenemos de pastoral. La pastoral no se hace en Chile, desde las tres y media, a las siete de la tarde. En la mañana puede pasar cualquier cosa, en la clase. Y en la tarde, hacemos para liturgias. No. Tienes una pastoral a tiempo completo. Y si nosotros no intervenimos en el currículum, la pastoral de las cinco de la tarde, es música, ¿qué es esto? Me voy a saltar esto con el tiempo, muy bonito de la... saltar esto también. Y llevo a esto. En nuestro modelo de enseñanza, nosotros debemos procurar desarrollar las capacidades y destrezas que son de tonalidad intelectual de nuestros alumnos, un andamiaje intelectual, y también desarrollar los valores y actitudes que son de tonalidad afectiva, los valores, y esto tenerlo como objetivos, que normalmente no es así. Y como medios, tener los contenidos que yo quiera transmitir o los métodos que yo quiera emplear. Tenemos un sistema del siglo pasado, antepasado ya, para jóvenes del siglo XXI, y hay un desfase grandísimo que ocurre un poco lo que dice este texto. ¿Y su cuenta? Cuentan que un monje dominico del siglo XIII, paseando por los jardines del convento en profunda meditación, se encontró con un extraño artefacto de unos dos metros de altura, que tenía una especie de puerta con una cerradura. Curioso, al fin y al cabo, y tratando de dar una respuesta digna de Santo Domingo, manipuló las manillas, logrando abrirlo y entrar en él. En un abrir y cerrar de ojos el aparato, que era una máquina de tiempo, se encontró en pleno siglo XXI. Caminando en el tumulto de la ciudad de Santiago de Compostela, ingresó a un edificio lleno de niños. Le apareció un colegio, y para estar seguro, entró a una sala de clases. Ahí se le acabaron las angustias y los sobresaltos. La pizarra era la misma que él usaba. Los niños estaban sentados en fila, uno detrás de otro, como era lo correcto. Y la profesora, al igual que lo hacía él, estaba dictando la materia y los alumnos copiaban religiosamente lo que ellas decían. Exagerado porque es para poner el ejemplo, pero sí que se cumplen muchas de estas cosas. Entonces, si tenemos un sistema de siglo pasado para jóvenes, si los estudiantes no aprenden de la manera que nosotros les enseñamos, ¿por qué no les enseñamos de una manera que a ellos les ayude a aprender? Como nos dice la UNESCO en esos cuatro pilares. Entonces, yo sé que aquí hay directores de colegio, ¿no es cierto? Yo también lo soy. Entonces, estamos motivados y preocupados porque esto se lleve a la práctica y que nuestros alumnos aprendan. Compramos aparatos electrónicos, videoconferencias, informática, porque queremos que la tecnología realmente ayude a la educación. Entonces, este director, un colega nuestro, Vile López. 2 x 1, 2, 2 x 2, 4, 2 x 3, 6, 2 x 4, 8, 2 x 5, 10, 2 x 6, 12, 2 x 7, 14, 2 x 8, 16, 2 x 9, 18, 2 x 10, 20. Esto no puede ser así, director. Yo mi escuela la renuevo, pero... Presidente, profesor, es con satisfacción que yo informo. A partir de hoy, a su escuela será moderna. Faremos una transformación, profesor. Vamos instalar nuevos equipamientos para permitir que la escuela pueda ser moderna, o sea, una escuela del futuro. Las nuevas tecnologías pueden proporcionar una educación por excelencia. Si no continuará dando aulas para la tabuada antigua, va a poder utilizar herramientas modernas. Entonces, una semana después, con un benefactor que viene a este rector, compra los computadores, 2 x 1, 2 x 2, 4, 2 x 3, 6, 2 x 4, 8, 2 x 5, 10, 2 x 6, 12, 2 x 7, 14, 2 x 8, 16, 2 x 4, 8, Y, la quinta idea, estamos terminando, es las articulaciones de la praxis eclesial. Bien, la pastoral de la escuela betónica, de nuestros colegios, debería desarrollar este pilar, que es de la praxis eclesial. Una iglesia, una pastoral, un colegio que tiene una dimensión litúrgica, que celebra la vida, el paso de Dios con la vida del colegio. Y una dimensión de anuncio, es profético, ahí se juega mucho en las clases de enseñanza religiosa. Una dimensión comunitaria, crea comunidades, grupos juveniles. Una dimensión solidaria, todas las actividades que tenemos en el colegio. Y agregar estas dos de la praxis eclesial, que es, junto a estas cuatro, una dimensión de la espiritualidad propia de la institución, y una dimensión vocacional. Y ahí, esta pastoral va tomando cuerpo con los cuatro milanes de la praxis eclesial, que deben estar tratando de integrarse todos, para que agentes y destinatarios adhieran a la persona de Jesús, acepten y construyan el reino de Dios en sus vidas, y a ejemplo de María, nuestra buena palabra. Esto, los de Santiago, o sea, los de Chile lo conocen muy bien. Y la iglesia, el año pasado, sacó un documento en que el resumen era este, es prácticamente lo que les he mostrado yo. He venido para que tengan vida, es una iglesia en misión, pero cuando se lleven el power y lo tengan, creo que esto da un elemento súper potente, porque junto a esta dimensión del anuncio, de la proclamación, está refrendada por una encíclica y con las actividades que pueden desarrollarse. Entonces, cuando estamos hablando de una iglesia que celebra la vida, el reino de Dios se celebra, sacrosanto, concilio y con las actividades que hacemos en el colegio. Cuando estamos hablando de crear comunidades, ¿verdad? La Lumen Gensión, y cuando hablamos del servicio, estamos con la Gaudium et Spes. Interesante lo que presentó la iglesia de Santiago el año pasado, y que es justamente estas cuatro dimensiones de la praxis eclesial, pero reforzadas y apoyadas en la sencicle documento de la iglesia. Y la sexta idea es esta, niveles del proceso evangelizador. Miren, aquí, de los que estamos sentados, yo creo que no se va a dar tanto, pero si este fuese el profesor de los 150 que yo tengo en el colegio, aquí hay muchos que estamos en uno u otro nivel, y si eso lo llevamos al colegio, a los alumnos que yo trabajo en pastoral con ellos, hay algunas personas que se mueven en un nivel, que es el nivel de la personalización, muchos de nuestros docentes son así. Se mueven en la pedagogía del umbral, la pedagogía de los valores, y hay un segundo, ahí está la, para que no nos equivoquemos, la personalización o la pedagogía del umbral es una educación en y para los valores en el colegio, donde nadie sobra, y el que no está casado por la iglesia y el que no está bautizado, los valores no son propios de la iglesia, son universales estos valores, y los puede desarrollar un laico y se potencia dentro de la comunidad educativa. La pasar de una situación de pasividad a una situación crítica y activa, una educación para la utopía, o para la esperanza, como decimos los cristianos, no aceptar nunca la realidad tal cual es, cuestionarla, o sea, tener un espíritu crítico, no, Contreras, no sé de qué hablas, pero me opongo, educación para la búsqueda, no dar respuestas, sino generar preguntas. Hay investigaciones hechas a profesores que toman el curso, y puede haber 80, 100 preguntas sin responder. Supongo que hoy día habrán llegado más contentos que ayer, ¿no? Pero hoy no han respondido la primera pregunta, pero tú le lanzas otra, otra. O sea, no dar muchas respuestas a los alumnos, sino generar preguntas. En el segundo nivel, ya no es la velocidad del umbral y la personalización, sino es el tratar de integrar el diálogo fe-cultura-vida. La evangelización de la cultura, dando sentido y significado a los saberes de la cultura. Y también una inculturación de la fe, transmitiendo al evangelio aquellos internovencias que presenta la cultura. Y en el tercer nivel, es la catequesis de iniciación, que es el compromiso con Cristo, con su evangelio, etc. Vienen, muy rápido por el tiempo, pero aquí, muchas veces yo he hecho la reflexión en el colegio, ¿no? La Semana Santa que acaba de pasar, hace unos meses. Y los encargados del pastoral, el día jueves santo, batería, pingolongano, ¿no? Un día, 500 alumnos, 600 en el gimnasio del colegio. Día viernes santo, retiro, 22, y iría a hacer en guías. Bueno, porque hay una pedacía del nivel. A ver, si es la Semana Santa, tú te tienes que ubicar a quien va dirigido. Y la clase deberías ubicarte a quien está dirigido. O sea, estos jóvenes, la Semana Santa fue la batería del jueves santo. Hay otros, ¿no? Que están interesados por esta integración fe-cultura. O sea, este nivel es importante. ¿A quién me estoy dirigiendo y cómo estoy trabajando en el colegio de esta integración? Voy a saltar esto por el tiempo. Y ven esta pregunta. ¿Qué hacemos nosotros como colegios católicos y en la pastoral colegial? ¿Hacemos lo correcto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Estamos haciéndolo bien? ¿Por qué lo hacemos de esta manera como lo estamos haciendo? Siempre se ha hecho así en este colegio. ¿Cómo nos organizamos para hacerlo? ¿Estamos satisfechos con lo que estamos haciendo y la forma como lo hacemos? ¿Podemos mejorar lo que hacemos? ¿Podemos hacerlo de otra manera más satisfactoria? Y finalmente, ¿cómo nos integramos como colegios a la iglesia local? Porque muchas veces los colegios religiosos, dependiendo de los lugares, en otros no. Están súper integrados a la iglesia local, pero nosotros somos autovalentes. Entonces, a la parroquia vamos porque hay un difunto y lo están velando allá. Pero la pastoral nuestra corre por un camino distinto. Entonces, un llamado a que la pastoral de la escuela se integre en la iglesia local. Y para ello, pasar del consejo de profesores a una comunidad de educadores. De la comunidad educativa a la comunidad cristiana, integrada en la comunidad educativa. ¿Se acuerdan? Que lo vimos antes. De la comunidad religiosa a una comunidad de fe. Del colegio que busca resultados inmediatos, a un colegio que se sitúa en camino, en proceso, sin prisa, pero sin pausa. Del colegio que posee la verdad, a un colegio que busca la verdad. Del proyecto educativo específico de mi colegio, a un proyecto educativo pastoral de la institución o de las redes con las cuales puedo yo integrar. De un colegio que hace actividad en el pastoral, tiene una misa de inauguración, hay un día para la catequesis que hace la primera reunión. Esto ocurre mucho en las inauguraciones de establecimientos católicos, pero sobre todo en los católicos. Hacen el programa y la misa, o la bendición. O sea, si nos marcamos en una bendición, parece que no está completo. O sea, aquí no se trata eso. De un colegio de actividades pastorales, un colegio que hace actividades pastorales no significa que sea un colegio pastoral. Pasar de un colegio de actividades pastorales a un colegio impastoral, en proceso de pastoral. De una pastoral individualista de mi colegio que camina bien, a una pastoral de tipo. Ustedes dicen, en Chile son varios colegios, yo creo que este tema lo están haciendo y hay que potenciarlo mucho, trabajar en Israel. De los colegios aislados a los grupos integrados a un proyecto educativo evangelizador del colegio. Y de un colegio autónomo en pastoral, nos valemos con nosotros mismos, a un colegio en red. Y esas serían un poco como diez líneas, como un decálogo a modo de finalización. Termino con este texto de Aparecida. Dice Aparecida así. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos salir al encuentro de las personas, de las familias, de las comunidades y de los pueblos. Para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo. Y para que esto sea realidad en este encuentro que ustedes están haciendo, que estas cinco, seis, ocho, diez líneas un poco ordenadas o desardonadas que les he entregado, nos sirvan, vamos a poner al término de mi presentación, este encuentro en las manos de aquel que nos ha enseñado a rezar. Vamos a ir a tomar café en serio. Pero lo que quiero que hoy día lo hagan no con las palabras que ustedes recibieron de sus papás, ni las palabras que los que son papás y mamás enseñan a sus hijos cuando van a acostarse. Si lo que yo diría, el Padre Nuestro lo hagan no con las palabras. Amén. Padre Nuestro, estás en los cielos, en la tierra que se muere, en los ojos de los niños que no tienen para comer. Santificado sea tu nombre. Y que todo el mundo se esté, en tu mano venerosa de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros tu reino. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Venga a la naturaleza, que le pasan de la gente de manera natural. Y perdona nuestra ofensa. Y nos enseñan a ser, a querer a tus hermanos y a saberlos perdonar. Y como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Venga a la justicia. Los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. No nos dejen caer en la tentación. Venga a perder lo bonito, los cristianos y el amor del corazón. Y líbranos del mal. Bendícenos, Señor. Escúchanos, Señor. Bendícenos, 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 Señor. Gracias.